Muy bien, vamos a conversar un poco sobre esta Argentina, por lo menos de esta última etapa en donde se empieza a discutir una reforma laboral, si es necesaria esta discusión y para analizar estas cuestiones y otras del plano político estamos ya en contacto con Juan Manuel Casella, dirigente histórico del radicalismo quien ocupó también el cargo de Ministro de Trabajo en la era Alfonsín y ocupó una banca como diputado. Juan Manuel, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moury acá. ¿Dónde estamos? Bueno, Juan Manuel, se está discutiendo por lo menos la intención del gobierno y también de algunos sectores, como por ejemplo de la UCR, de una nueva ley laboral. ¿Qué opinión o qué lectura haces al respecto? Bueno, en primer lugar, a mí no me gustó el procedimiento, sinceramente. Ya estoy haciendo una reflexión con relación al procedimiento adoptado para impulsar el proyecto que ha ingresado en el Congreso. Claro. Porque ahí el gobierno, me parece que tercerizó la función de proyectar la reforma en el Amión Cívica Radical. Y a mí me parece que el Amión Cívica Radical debe funcionar como un partido de oposición que presente su propio proyecto, si cree que es necesario presentarlo, pero no actuando como, digamos, un asesor a don Olem del gobierno, ¿no es cierto? Me parece equivocado el procedimiento. Pero más allá de esa crítica, efectivamente, yo conozco el proyecto que se ha presentado, tengo alguna diferencia de tipo técnico, hay alguna diferencia de tipo político en ese proyecto, no he terminado de leerlo porque es un proyecto extenso que implica 44 artículos y además una serie de reformas legales que afectan a 6 o 7 leyes importantes, por lo tanto hay que darlo con atención y con legislación comparada, pero me parece que hay alguna cosa que no me gusta que es la extensión de las funciones, de medidas que afectan al derecho de huelga. Como por ejemplo, al declarar funciones esenciales o trascendentales a ciertas funciones que me parece que van a limitar demasiado fuertemente el derecho de huelga si fueran aprobadas. Esa es la primera impresión que tengo. Con respecto a lo técnico, independientemente de lo que usted acaba de hacer referencia, ¿qué otros aspectos encuentra alguna que otra diferencia? A mí me parece que la reforma al sistema laboral en Argentina, la legislación laboral argentina, es necesaria. Es necesaria a partir de que, en general, es una legislación que tiene muchos años de antigüedad, en un escenario laboral que ha cambiado notablemente. Como usted sabe, las grandes unidades fabriles de 4 o 5 mil empleados ya no existen, lo que era una textil, por ejemplo, con muchos telares que atendía cada uno de ellos un empleado. Ahora se dirigen desde una computadora, con dos o tres técnicos y nada más. La modificación de ejecución del trabajo debe incluir la modificación de la legislación respectiva para adaptarla. Y en segundo lugar, creo que el problema central de la situación social y laboral argentina de hoy es el trabajo en negro. Y me parece que los cambios legislativos deben apuntar a superar el problema del trabajo en negro. Porque el trabajo en negro significa menor salario, falta de aportes jubilatorios, falta de obra social, falta de protección sindical. Es decir, coloca al 45% de la población laboral argentina en estado de desprotección. Ese es el problema central del militario. Hablaba sobre el tema del trabajo en negro y también del otro lado, del mostrador de los empresarios. ¿Cuán difícil es invertir en el país? ¿Cuán difícil es llevar adelante un emprendimiento? Totalmente de acuerdo. Eso afecta fundamentalmente a la pequeña y mañana empresa desde el punto de vista laboral. Porque, tal como lo dicen los pequeños empresarios, un establecimiento que tiene 4 o 5 dependientes, si uno de ellos inicia un juicio laboral y tiene éxito, el impacto de la indemnización que hay que pagar se vuelve insoportable para la dimensión económica de la pequeña empresa. Por lo tanto, ese sector de la empresa tiene que tener una legislación particular, incluso en materia laboral, a mi criterio. En cuanto a las dificultades para impulsar la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, eso no solamente depende de la legislación laboral, también depende de la legislación impositiva, básicamente. Y de la legislación local que requiere habilitaciones muy complicadas. Por lo tanto, me parece que para facilitar la instalación de nuevos establecimientos productivos, hay que modificar la legislación impositiva, disminuir la cantidad enorme de impuestos, la dificultad para gestionar esos impuestos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista formal. Y además, disminuir las limitaciones que existen en distintos ámbitos administrativos, en los tres niveles de administración pública. Estamos hablando con Juan Manuel Cacé, la dirigente de la UCR. Juan Manuel, a ver, ¿qué función hoy está cumpliendo? ¿Qué función debe cumplir en este caso? Bueno, ahora se habla de Secretaría, ya dejó de ser Ministerio de Trabajo, pero la Secretaría de Trabajo, ¿qué rol está cumpliendo en esta nueva era y en esta administración? En esta administración, la Secretaría de Trabajo está cumpliendo el rol de contener la homologación de convenios. Es público y notorio que están paralizadas las homologaciones de convenios, no por decisión de la Secretaría de Trabajo, sino fundamentalmente por decisión del Ministerio de Economía. El proceso de ajuste incluye la limitación de los acuerdos salariales hasta cierto monto y nada más. Y por lo tanto, el Ministerio de Economía sale en los diarios, esto no es una novedad lo que estoy diciendo, se opone a la aprobación de convenios que excedan el marco que cree conveniente desde el punto de vista numérico. Sí, pasó con camioneros, por ejemplo. Pasó con camioneros, por ejemplo. Y seguramente debe estar pasando con otros muchos gremios que no tienen esa dimensión ni esa capacidad de presión. Por lo tanto, me parece que esa es la función que se le ha adjudicado a la Secretaría de Trabajo. Lo que implica convertir a la Secretaría de Trabajo en un apéndice del Ministerio de Economía sin que tenga la dimensión social que debe tener. La Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo oportunamente, tiene una función esencial para perseguir no solamente los objetivos que busca Economía, sino fundamentalmente el mayor nivel de equilibrio social. En una sociedad como la Argentina actual, que está trabajada por el drama de la pobreza. Digo, el hecho de que esté bajo la órbita del Ministerio de Economía, ¿el pierde cierta independencia cuando usted, por ejemplo, ocupó el cargo? Por supuesto que quiere la independencia. Es obvio que el Ministerio de Trabajo, en relación al tema específico del que estamos hablando, que es la homologación de convenios, tiene que tener una amplitud importante para generar las respuestas que sean necesarias para mantener el equilibrio social. Acá se convirtió en un factor de paralización de las aprobaciones y, por lo tanto, cumple una función absolutamente secundaria. Cuando el gobierno dice no quiere un Estado presente, ¿cómo se traduce en el plano laboral, por ejemplo, y en este tipo de negociaciones? Bueno, en primer lugar, el Estado presente es necesario en cualquier sociedad, desde las más desarrolladas. Si nosotros hacemos memoria de la situación crítica que vivió la economía norteamericana hace más o menos cuatro años, esa crisis económica provocada por la caída de una enorme empresa financiera determinó que el Estado actuara rápidamente para crear los recursos necesarios para sostener otras empresas. El caso de General Motors, por ejemplo, es uno de los casos más típicos. General Motors fue recuperada de un Estado de quiebra simplemente por el aporte financiero del Estado norteamericano. Pretender que el Estado quede inmovilizado y se someta a las decisiones del mercado es generar la ausencia de políticas públicas. Y no es posible que no existan políticas públicas. El mercado puede ser eficiente para producir bienes, pero no es eficiente para distribuirlos. Si lo dejamos sometido a su propia dinámica, el mercado tiende a la concentración. Y por lo tanto el Estado tiene que estar presente. Por supuesto, de manera inteligente, de manera transparente, de manera equilibrada, sin pretender abarcar demasiado, sin que tenga un costo enorme, sin que tenga demasiados empleados. Todo eso es cierto, todo eso hay que corregirlo. Pero el Estado tiene que tener presencia, especialmente, reitero, en una situación de desequilibrio social profundo como el que está viviendo la Argentina hoy. Este proyecto que intenta llevar adelante el gobierno, con el apoyo de la UCR, de esta reforma laboral, ¿tiene que ver con el contexto en el que estamos en una situación de crisis y de recesión? No, me parece que no. Me parece que el proyecto ratifica principios básicos, por lo que yo leo en sus fundamentos. Principios básicos que son, por ejemplo, la protección de los trabajadores. El objetivo del derecho laboral es proteger a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores están económicamente en desigualdad frente al poder económico de las empresas. Por lo tanto, la protección legal es necesaria. Eso lo ratifica el proyecto en sus fundamentos. Hay que ver si en el desarrollo del articulado sigue manifestando esa protección. Y ya lo dije que me parece que con relación al derecho de huelga no la preserva. Por otra parte, lo que leo en los diarios de hoy es que el Poder Ejecutivo pareciera haber encontrado un nuevo acuerdo con la CGT y habría suprimido 40 de los artículos que están incluidos en ese proyecto. Hay que ver qué pasa. No sé cuál es la actualidad, en la situación actual de ese proyecto. ¿Está conforme con este gobierno? No, no. Yo no estoy conforme con un gobierno que está presidido por un señor que es un fundamentalista de mercado. No estoy conforme con un gobierno que tiene una política económica de ajuste permanente, pero no tiene política de crecimiento, no tiene política de desarrollo, ni tiene política de distribución de ingresos. Y por lo tanto, libera, por un decreto de necesidad y urgencia que tiene vigencia hoy, liberó, por ejemplo, los precios de las empresas de medicina prepaga y ahora estamos frente al conflicto enorme generado porque quienes estaban liberados pusieron el precio que se les dio la gana. Ahora tienen que retroceder para modelar los aumentos. Esa es falta de previsión. No hay política de ingresos. Y por lo tanto, no hay política de ingresos, cada uno que tiene libertad de hacerlo aprovecha esa libertad para poner los precios que se les da la gana. De ahí vamos a la inflación que estamos padeciendo. No puedo estar satisfecho tampoco con un gobierno cuyo presidente, en lugar de buscar acuerdos, en lugar de buscar coincidencias, en lugar de encontrar ideas comunes, políticas de Estado, se dedica a insultar públicamente a quienes discrepan con él. Nada más que por el hecho de discrepar. Muchas veces el presidente olvida que cuando el lenguaje es malo, las ideas empeoran. Y por lo tanto, me parece que esa crítica es necesario hacerla para que el presidente comprenda que es el presidente de todas las argentinas, no solo de quienes lo votaron. No me olvidé, pero quedó pendiente estas, por lo menos, objeciones que tiene políticas a partir del planteo que hizo la UCR en materia de esta reforma laboral. ¿Cómo está viendo esta conducción del radicalismo? ¿Y qué tipo de radicalismo está observando a partir de su dirigencia? Yo veo un radicalismo como todo el sistema político argentino, no solo el radicalismo. Veo un sistema político, incluyendo la UCR, disperso, sin una conducción clara, sin una línea de acción que sea identificable. El radicalismo, por razones que existieron antes de la llegada de este gobierno, obviamente, el radicalismo a partir del 2001 y de la crisis del 2001, perdió presencia social y tendió a perder identidad. Y ahí viene la confusión que generó el acuerdo con el PRO. ¿Por qué generó confusión? Porque el PRO y el radicalismo no piensan lo mismo en materia económica y social. Se trató de una coalición meramente electoral y no pasó de ahí. A tal punto que el radicalismo terminó siendo el furgón de cola del PRO como todo el mundo reconoce. De manera que hay en el radicalismo y una pérdida de identidad, una pérdida de contacto con la sociedad que eso es común también a todo el sistema político argentino y esa es la razón por la que apareció mi ley. Mi ley es el fruto de una sociedad que se siente no interpretada por los partidos políticos tradicionales, entre ellos el radicalismo. El radicalismo debe recuperar identidad, el radicalismo tiene que tener conducción clara, el radicalismo tiene que superar esta etapa de dispersión porque fíjese que el presidente del bloque de diputados nacionales por ejemplo está dividido en dos grupos que son prácticamente inconciliables. En la sesión que se intentó desarrollar ayer hubieron 16 diputados nacionales radicales que bajaron al recinto diferenciándose de la conducción del presidente del bloque Sergio de Loredo. Por lo tanto me parece que el radicalismo le reitero recuperar identidad, recuperar conducción clara, recuperar capacidad de contacto con la sociedad a partir de sus ideas históricas las que le dieron fundamento. pero modernizándolas y transmitiéndolas con claridad. Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme hablar. Adiós, buenos días. Juan Manuel Cacela, dirigente histórico de la UCR pasaba por esta edición especial de Radio C. de Radio Cucía, de Radio C.